¿Qué van a hacer? Es que van a vender droga ¿En el colegio? ¿Dónde se les dé la gana? Quiero algo que me aprenda al extremo Ah, eso ya es otra voz Acompáñame allí que es donde tengo la caleta Déjala y no vete conmigo ¿Estás hablando en serio? Te lo muestro Ya estamos cansados de tu bullying Y tal parece que no aprendiste con el golpe del otro día No Seguro que hice esta sorpresa No creas que volverá a pasar Ah, no Vamos a ver Vamos muchachos Vamos Te he dicho que no me gusta verte hablar con otras niñas Muy bien Antes que te vayas repasemos Sí, claro Cuando yo no esté cerca ¿Cuál sería esa niña? Ah, no te preocupes Cuando la veas Te vas a dar cuenta quién es Se llama Mariana Ávila Claro Ahora sí, anda pues Tranquilo que yo no voy Tengo que ir por Xiomara primero Y ahí sí salgo para allá para el colegio Entendido Mucho cuidado Y salí, puedes, salí Andá, andá Andá, muete Oye, pana ¿Qué dice? Bien o qué ¿Ya sabe la última? ¿Qué pasó? Que Sergio y Chivo andan vendiendo drogas aquí en el colegio ¿En serio? ¿Y el rector no sabe? Pues yo creo que no, hermano Porque si el rector ya supiera algo Pues ya los hubiera echado Y yo no me diré que sabe Ah, no, pues yo sí, pana Le puedo decir que me metan al negocio Si no, lo sabe Vea, pana Usted no se meta en problemas ¿Sabe qué? Preocúpese por lo que tenemos Ya que ya casi se vence el plazo Agarre el ágelo Que hoy ya se le hizo para hoy ¿Seguro? Que sí, hombre Voy a hablar con el chivo Ya vengo Yo la verdad estoy muy contenta Con el camino que es dado Ya no eres tan bonita como al principio Eso se lo debo a Laura y a Katia Ah, y a Luciana Que últimamente ha sido muy bien conmigo Espera, Luciana La que te está tomando el primer día Sí, lo sé Ella misma se acercó y me pidió disculpas No lo sé Pero Luciana no es de fiar Bueno Todos merecen una segunda oportunidad No, no es por eso Lo que pasa es que yo conozco muy bien a Luciana Y Luciana no es mi buena compañía ¿Y con el tiempo? Vámonos Bueno Algo nuevo me sucedió Un impacto en el corazón Cuando ella vino hacia mí Sin querer no me despedí Sin aviso Abrió la puerta Siempre luce tan perfecta Voy perdiendo la cabeza Y se me va la voz Cada paso se acerca y voy Química en común Química en común Sonríe y su Ya no puedo ver Ya no veo nada más Ya me invita a mi voluntad Dese cuerpo me hace volar Se acerca y tú Química en común Ya lo sé mamá Pero estoy aburrida aquí Además Claudio Ni me deja salir Tú sabes que no es mi papá Sí, pero tú sí eres mi mamá Porque tú te has portado Como una verdadera madre En cambio Claudio no Él solo me ve como un objeto de lucro Para cobrar el dinero de mi mamá biológica Está bien Pero que sea rápido Porque si no Me escapo Y soy capaz de contarle todo a la policía Arriba de Archie Y hablando de todo un poquito Me parece tan bonita La relación que tienes con Oscar Ay, sí, Ladi Él es el mejor hombre del mundo Ay, ¿cuánto llevan? Uh, bastante ¿Cómo es de ocho? Bueno, pues yo estaba en ocho Él en nueve ¿Pero cómo él perdió once? Uy, bastante Ojalá todo le siga saliendo muy bien Ay, sí, amiga Yo espero lo mismo Porque me muero en donde termine con él Bien ¿Podemos hablar en un momento? Dime, tranquila ¿Sabes que la vida es de confianza? ¿Seguro? Sí, dale Pues si quieres me voy No, tranquila Si ella dice que me ha problema Ahora sí, dime qué sucede ¿Cuándo fue eso? Ayer, ayer de que tú te ibas Pásamelo, por favor Sí, dale Yo te lo puse Mira, yo te lo envío Sí, ya Gracias, Martina Lo siento, amiga Creí que era muy divertido Te lo agradezco mucho Ya vengo Espera, ¿qué vas a hacer? Déjala Ella tiene que hacer lo que debe hacer Bueno, entonces es definitivo Aún no lo sé Yo la quiero mucho Pero ya me tenía cansado De los celos enfermizos Sí, es verdad Además, cuando ya hay agresión física Hay falta de respeto Y cuando ya no hay respeto Ahí no hay nada Tienes razón, hermanito Y pues lo mejor es cortar por lo sano Esperemos a ver Qué es lo que pasa En los próximos días Mmm, con razón celeste Había estado tan callada Sí, yo por ahí a la vi Detrás del patio Estaba toda solita Ella se lo buscó Total, yo creo que ella Intentará manipularte Para que no la dejes Capaz que inventa Que va a suicidar No lo creo Ella sabe que con esos cuentos No me convence En fin Cambiando de tema ¿Ustedes cuándo van a volver a Israel? ¿Ustedes cuándo van a volver a Israel? ¿Ustedes cuándo van a volver a Israel? ¿Qué tienes? Es que este asunto no me quiere servir Ah, tranquila Yo conozco un lugar que lo pueden arreglar ¿En serio? Sí ¿Y lo arreglan rápido? Claro, vamos Ángale, vamos Listo ¿De nuevo? Uy, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Mira, amigos Es que resulta que mi compañera Se le dañó el celular Está aquí no le funciona Entonces quiero saber Si lo puedes arreglar Sí, claro También hay servicio para tablets Computadores Accesorios Cámaras Actualizaciones Limpiezas Tecnodal One Day ¿Tendrás un concierto por ahí Para que me sacas? Sí, claro Tecnodal One Day ¿Y tú sí quieres un iPhone? Sí Seguro mucho ¿Qué tal si pasas por él en una hora? Perfecto Se ve bien Gracias Gracias Tío, señor Quijano Uy, yo, profe Lo veo como manegrito ¿Otra vez metiendo Las porquerías? Me va a tocar Acusarlo con el reto No, profe Yo no metido nada Lo que pasa es que no he dormido O anda metiendo Las porquerías tan temprano No, profe Yo no metido nada Era para andar La señora a la cocina Y que le dé un café No lo quiero ver así En el segundo descanso ¿Me entiendes? Listo, profe Listo Profe, Charlie ¿Qué tal? Se juntó el hambre Y la necesidad ¿Ya sabe, no, René? Sí, profe Ya él sabe Mira, pana Necesito hablar con usted ¿Qué? ¿Es verdad lo que andan diciendo? ¿Qué? Que usted y el logro Andan vendiendo vicio Acá en el colegio ¿Quién le dijo eso? Eso no importa Lo que importa Es que quiero entrar al negocio Eso no lo decido yo Lo decía el patrón Pues dígale a su patrón Que si no me va a entrar al negocio Los tengo que sapear No se lo recomiendo Pero yo le daré el recado Iñaki ¿Qué? Lo voy a poner a prueba ¿Qué? En el salón Está Celeste Ariana Y el patrón Necesita niñas Que quieran prepallarse Si las convence Lo recomiendo Eso es breve Listo Por ahora el pendejo Pero esta así no me la pierdo Ve ¿Entonces terminaste con José Miguel? Sí Y parece que va para largo Nosotros se lo dijimos Celeste Muchas veces Sí Tiene razón Ve ¿Y Juan Carlos? Ay papacito De verdad me tiene ilusionada Me tiene muy ilusionada No sé Sí pero hace pocos días dijiste que llevaba poco tiempo con él Y ya mírate ahora tomándote fotos así privadas A ver el silencio que te pueden oír No quiero que piensen de que son hijas que le mandan fotos a todo mundo No Ok está bien Pero no me parece indicado Es que no sé No sé ¿Y tú no estabas detrás del profesor de español? Sí aún Pero él no me paraba Hola Pero igual él se ve que no es de sus profes A ver Los hombres son morrongos Hola Mi padre muestra un botón ¿A ti qué se te perdió? Eh pero ya te vas a hacer felices saludándome igual ¿no? A ver Dick Lo que tienes que decir ¿No ves que estamos hablando cosas privadas? Uff Yo también vengo a hablarle de cosas privadas Ay ¿Qué vas a decir? Vea Lo que pasa es que tengo un amigo Que necesita una jambrita así de mamacitas como ustedes para llevarla a una finca Es para pagar una platica ¿Sí? ¿Sí? Mmm ¿Quieres saber cuál es mi respuesta? Mi respuesta te la voy a dar Y mira la mía No No hay otra idea. And I just wanna skydive Right into your life Seeing the whole world by your side And I just wanna skydive Right into your life Seeing the whole world by your side We can skydive Ay, me hace falta Mariana Dímela a mí que la tengo al lado, ojalá se recupere pronto ¿Y qué fue lo que le dio? Es que chico, un bunye Ay, pobrecita, qué pesita Entonces, ¿qué muchachas? ¿Qué tal, profe? Se milagró usted por acá, profe Ah, hombre, preocupado que es que no veo a su amiguita ¿Cómo es que se llama? Mariana, ¿cierto? Sí, profe, Mariana Ávila Es que le dio chico Ay, hombre, qué falla Venga, una preguntita ¿Ustedes de casualidad saben si ella vive con la mamá? ¿O si tiene hermanos? No, profe, ella vive solo con la mamá y no tiene hermanos ¿Será que va a demorarse mucho en volver? Pues anoche estaba hablando con ella Y me dijo que le han dado ché de incapacidad, inicialmente Pero pues mientras le va a estar llegando los cuadernos Sí, puede que demore más Profe, pero lo veo muy interesado en ella ¿Acaso le gusta? No, mami, ¿cómo se te ocurre? Pura curiosidad nomás Bueno, pues señorita Estamos hablando, pues Ese profe es medio raro, ¿no crees? Sí, algo Al final como profesor de arte Ahora sí, Esmi, dime qué pasa Bueno, la verdad es algo delicado Katia, ¿por qué lo vio? Amaneció enferma Entonces le vas a decir lo que te voy a contar Se está rumurando que en el colegio se están vendiendo drogas Ese puede ser Santiago, el día 11-2 Ojo con eso, Ignacio Uno no puede ir lanzando juicios sin saber Pero puede ser cierto Santiago es capaz de todo Aunque también se rumora de René y Sergio, dos compañeros de Katia Pero en estos casos puede ser cualquiera, incluso el que tú menos piensas ¿Y qué quiere que nosotros hagamos? Bueno, primero que todo, si ves algo raro, me avisas Bueno Y lo mismo va para Katia Le avisas cuando vayas a la casa Y si yo en la tarde voy, le digo Ok, vale, yo le digo Listo, ve pues Esmeralda, ¿me puedo ir contigo hoy? Voy a llamar a mamá Si dice que sí, no hay ningún problema Ahora vaya pues Ok, chao, hermanita Aló Hola, mami Uy, no, esto está muy largo ¿Será que el profe no nos dejará reunirnos para terminar con la casa? Yo sí creo Igual solamente quedan cinco minutos Ahora que vengas le preguntan Uy, sí, llévalo a la cabeza de tanto, copia ¿Y si nos reunimos hoy para terminarlo? Yo sé que el profe dice que sí ¿Pero dónde? En mi casa puede ser En tu casa ¿Qué tiene de malo? Yo vivo acá cerquita No es eso, sino que usted tiene fama de manelar No, tranquila, amiga, que yo voy contigo ¿Segura? Sí, segura ¿A qué quieres andar reunir? No, María Andrea, tranquila Nosotros lo terminamos Sí, hágale, tranquila Además, usted una vez no hizo un trabajo a mí y a Luciano Entonces, ahí le pagamos Uy, pero eso fue en séptimo Más vale tarde que nunca Ok, está bien Entonces ¿A qué horas? A las cinco Venga, le escribo la dirección No, ¿para qué? Se ilusionaba conmigo No, amiga Yo llego antes porque Porque yo la invité a almorzar Ah, sí, eso Ya se me estaba olvidando Ah, ya Venga, pues, le saco Bueno, dale ¿Listos? No, me dejé en la semana En la casa no está muy largo ¿Y por dónde van? Por aquí, profe, mira Bueno, está bien Gracias, profe Se regalas y no descansó No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué tienes? Es que estás en donde no me quieres servir Ah, tranquila Yo conozco un lugar que lo pueden arreglar ¿En serio? Sí ¿Y lo arreglan rápido? Claro, vamos Ángale, vamos Listo ¿De nuevo? Uy, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Mira, amigos Es que resulta que a mi compañera Se le dañó el celular Uy El táctil no le funciona Entonces quiero saber Si lo puedes arreglar Sí, claro También hay servicio para tablets Computadores Accesorios Cámaras Actualizaciones Limpiezas Tecnodal One Day ¿Tendrás un proyecto por ahí Para que me sacas? Sí, claro Tecnodal One Day ¿Y tú qué? ¿Quieres un iPhone? Sí Seguro mucho ¿Qué tal si pasas por el enlunador? Perfecto Seguro bien Gracias ¿Y qué haces el día de hoy? No, pues voy a salir con unas amigas Aprovechando que mi mamá me ofrezó el carro No, pues por lo menos tú puedes salir Yo que no tengo ni licencia Y no he aprendido a manejar Ay, no, no te preocupes Mira, en la autoescola del norte Puedes aprender a conducir Puedes sacar la licencia y renovarla ¿Y cómo hago para ubicarme? Mira, eso queda diagonal al cementerio En el parque didáctico Genial Subo Subo ¿Y qué haces el día de hoy? No, pues voy a salir con unas amigas Aprovechando que mi mamá me ofrezó el carro No, pues por lo menos tú puedes salir Yo que no tengo ni licencia Y no he aprendido a manejar Ay, no, no te preocupes Mira, en la autoescola del norte Puedes aprender a conducir Puedes sacar la licencia y renovarla ¿Y cómo hago para ubicarme? Mira, eso queda diagonal al cementerio En el parque didáctico Genial Chúba No, amor, yo no creo que sea prudente que te involucres en eso. Es verdad, es muy peligroso. O sea, a mí sí me da cosa, pero también me da cosa que le pase algo a alguno de los compañeros, incluso a ti, amor. Amor, yo te entiendo, pero no sé qué decirte. ¿Y si esperamos unos días a ver cómo se retorna la situación? Sí, igual no los he visto haciendo nada. Sería mi palabra contra la de ellos. Exacto, son solo rumores. Y aparte, ¿no tienes pruebas contundentes para presentarte ante el rector? Entonces, ¿no te he dicho nada, Celeste? Ay, no, tengo hambre, ya vengo. ¿Me traes algo? No. Gracias. Pues, mira, me estoy buscando al lado en la clase de cálculo, pero me tiene muy dolido. Sí, tiene razón. Hola, muchachos. María Andrea. ¿Cómo estás? Preocupada, yo aquí lo escenar, creo que también algo contrate bien. ¿Estás segura de eso? ¿Entonces le hiciste eso a Oscar? Ay, sí, esa boba de bien, hace lo merecía. Eres terrible, chiqui, demasiado. Ahí por los laditos. En una vez tan me descuido y me vas a superar. No, eso jamás, tú eres la maestra. Hola, muchachas. Manuel, Juliana. Hola. ¿Y ese milagro? Es que queríamos saber si ustedes no se han dado cuenta de algo raro. ¿Y es que ahora andan de detectivos o qué? No se rían en serio, pero es que ni siquiera sé de qué hablas, de la venta de droga en el colegio. Así es, y como dice Juliana, no es motivo de risa. Ay, pues mira, Manuel, la verdad no sabemos nada. Y así supiéramos, es mejor no meterse en nada de eso. Bueno, veo que perdimos el tiempo. Vámonos, Juli. Sí, vamos. A la mierda, la FBI. Manuel Gachet, el no inspector. Y entonces, ¿por eso es que tengo mal presentimiento? María Andrea, ¿no te parece que estás exagerando un poco? Pienso lo mismo. Es decir, sí, todos sabemos que Iñaki es un degenerado de pies a cabeza, pero de ahí a que se atreva a hacerle algo a Lidia, no lo creo. Y además, él y Luciana, hasta donde sé, ellos dos no son los mejores amigos. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero créanme que ellos no hay raro. Igual, de todos modos, no podemos hacer nada. Ok, yo solamente junto con Dicilio. Habla con Lidia directamente. Sí, eso haré. O no. O quizá... Ay, bueno, tal vez ustedes tengan la relación, yo estoy alucinando. Valeria, ¿podemos hablar? ¿Ah? Que sí podemos hablar. ¿Qué pasó? Mira, necesito que me ayudes a descubrir a Sergio. ¿Quién es Sergio? Pues el novio de mi hermana. ¿Y quién es tu hermana? María José, tú la conoces. Incluso me estuviste aconsejando sobre ella. ¿Yo? Sí, usted, qué vida. ¿Y quién eres tú? Mario Alberto. Mira, ¿sabe qué? Veamos así. Pobre bobo, ahora mismo le digo a Sergio para que se ve. ¿Maricel? ¿Maricel, ya llegué? Hola, Claudio. ¿Y si amará? Ahora bien, estoy dando una vuelta en el lado, en la bodega. Por cierto, alistate porque mañana vas para la nueva generación. ¿Qué? Así como lo oyes. Ah, es que no te he dicho. Ya encontramos a tu hermanita de Melo. No es muy difícil, ya sabías que se iba en ese colegio. Así que por fin la voy a conocer. No, todavía no. No te preocupes que ya llegará el momento. Le conozcas a tu mamá y a tu hermanita. Pero si hubieras de colegio, ¿cómo vas a evitar que la vea? Ah, no te preocupes por eso. Mariana está incapacitada. Medio chico en cuña. Mariana se llama tu hermanita, por cierto. Así que en otras palabras, lo que vas a hacer es ir a suplantarla. Por Dios, Claudio, ¿en qué estás pensando? Nada, simplemente me quiero divertir un rato. Pero... Que no se hable más. Es más, ahora que venga tu tía Xiomara, le vas a pedir un uniforme prestado. Yo asumo que ustedes son como de la misma talla, ¿cierto? Bueno, ¿y hasta qué hora vamos a esperar a Luciano? Ya, ya viene. Está ahí en el centro de formar una cosa. Le estoy escribiendo, pero no me responde. Sí, a mí tampoco me responde. Bueno, ¿y tus papás a qué hora llegan? Ellos no vienen hoy. Están viajando. Ya, bueno, Luciano ya no vino. Ya anocheció y yo voy a llegar temprano a mi casa. No, venga, espere. Siéntese, al menos resíjame un poquito. Bueno. Está bien. Pero me lo tomo y me voy. Hágale, pues. Gracias. Listo, aquí está. Gracias. Venga, espere, no se vaya. Me acabas de seguir, ilusión a que ya viene. Es que voy a entrar con alguien, no, venga. ¿Quién te está? Ok, está bien, pero solo lo espero diez minutos. Ah, vale, pues. Bueno, debo irme. ¿Qué? ¿Me pasa? Ah, yo no sé, no me dices que tiene usted. No, usted me dio algo. Bueno, finquita del papá de Andrés, allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, don Andrés, tío en Lucena, espero que cumpla su palabra Mira, de aquí no nos vamos hasta que me digas qué diablos pasa Y eso sí, tenés mucho cuidado con lo que vas a decir ahora en el salón ¿Sabe qué? Déjame en paz y no me jodas más Bueno, Alex, se le hizo propósito, ¿verdad? Uy, pero primero se saluda, hola Ya lo voy a ir, responde Sí, pero que ella me acuerde, no lo voy a ir a nada Marisela viola hermana gemela, llamada Mariana Y desde un momento la salió con Tandas Hermano, que se devuelvan, ¿no ve que Lidia está aquí diciendo que usted la violó? Quería ahora que hablemos para saber por qué está así conmigo, con todos los compañeros Porque sí, porque todos me caen en paz ¡Ari! ¡Hola! ¿Mariana? ¿Quién eres? Soy tu hermano Siempre seré La primera vez Lo que yo te di Lo que yo te di ¿ olmuş? ¿Por qué? Lo que yo te di